Por lo que ha dicho en los últimos tiempos, si tuviera un programa de gobierno, ¿cómo serían las claves? Más que un referente en la sombra, marca con sus palabras, argumentario propio y con él, las líneas maestras a seguir por el partido. Sobre todo, a través del choque directo contra el gobierno en cada una de sus decisiones. Hoy lo califica así a raíz de sus negociaciones con Escarra. Y tenemos en cuenta lo que tenemos, lo que está gobernando España. Una coalición de ultraizquierda que quiere acabar con el orden constitucional y que quiere acabar con la continuidad histórica de España, pues entonces nos tenemos que movilizar. La movilización como base de ese potencial programa es la tercera vez que agita a los ciudadanos desde el 23J. Fue su reclamo en su primera intervención tras las elecciones y contra la amnistía basta ya, dijo entonces, el PP se echó a las calles. El que pueda hablar que hable, el que pueda hacer que haga, el que pueda aportar que aporte, el que se pueda mover que se mueva, el que pueda intentar cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos. Aznar se dibuja como líder de la oposición contra el presidente del gobierno, es un peligro para la democracia constitucional, llegó a decir, en ese mismo acto confeijó a su vera como un caudillo populista, así definió a Sánchez tras sus cinco días de reflexión. Una gran farsa solo la puede organizar un farsante. Y hace falta ser un gran farsante para engañar, mentir a todo un país de la manera como se ha hecho. Y con tal de ponerse frente a frente ha llegado a contradecirse a sí mismo que Sánchez apoya su reconocimiento, pues el programa de la Aznar actual niega la existencia del Estado palestino. ¿A qué Estado se refiere? Pues eso no existe. Reconocer lo que no existe es absurdo. Así es el argumentario Joaquín Meidín Aznar. Meidín Aznar. Gracias, Alba. Y nueve, y casi nueve minutos, y última hora, en este momento, los líderes de los 27, los líderes de la Unión Europea, están reunidos cenando en Bruselas. Y hay...